Bueno, estamos aquí en el restaurante Con Sazón de Glendens. Con Sazón. Con Sazón, restaurante peruano. Y a Con Sazón yo tengo que agregarte a mí. Que capaz hace unos 5 o 6 años, pero un día la teresa, que no ponía unos coles tan deliciosos como los hechos viados. Un seco riquísimo, hecho con chicha de fora. Rossi es una chef maravillosa y Freddy también con chicha peruana. Se acabó Sudáfrica. Su lugar a fecha cerró sus puertas al mundo, pero le queda la satisfacción de haber sido el primer mundial que se organiza por esos lados. Y si bien no ha tenido el boato que han tenido otros mundiales, la organización del mundial, la ceremonia de premiación, creo que no se realizó, al menos que ningún mundial de la penalizo. Este es el último partido, ¡Gracias! ¡Gracias! La ceremonia de apertura, los carteles de no al racismo, toda la alegría de mostrar porque es Sudáfrica, el mundo, dentro de todo su gama, porque no es que se haya mostrado solamente la parte turística, se ha mostrado todo lo que es Sudáfrica y eso ha sido realmente algo muy especial para todo el mundo que ha estado pendiente del mundial y todo lo que ha funcionado. Incluso desde el comienzo, el concierto inaugural antes del mundial no será en Jogárez Burgos, será en Sohueso, la ciudad más pobre de Sudáfrica y eso es algo que enaltece prácticamente a todo el mundo. Ese concierto, donde no pudo asistir Mandela, que trabajó mucho para conseguir la sede de este mundial, ese concierto marcó el inicio de lo que Sudáfrica quería mostrar a mi mundo. Si tenía esa mandela lamentablemente no pudo asistir a la inauguración del mundial, su nieta murió regresando a ese concierto en un accidente automovilístico. Estaba el presidente de Sudáfrica con la banda roja, al lado de la reina de España, doña Sofía, al lado del rey de Holanda, no, es decir, las grandes personalidades. Yo soy Blatter, presidente de la FIFA, feliz. Él estaba feliz, él es suizo, pero me da la impresión de que es suizo, pero hincha por España. Sí, se le veía feliz, se le veía feliz. En la ceremonia, nunca había una ceremonia tan linda. Tanta emoción y que vino organizado. Los que no recibieron la medalla de oro en un sector y los que recibieron la medalla de oro y el trofeo en una rotonda especial para que la pudieran levantar en él. Esos distintos hacen a veces los puntos esenciales de un mundial común. Sudáfrica 2010. Y algo que no me gustó, porque también hay que señalar, como se dice, lo bueno, lo malo y lo feo. Así es. Lo bueno, Sudáfrica y su organización. Lo malo, acá, lo feo, fue al final cuando colocan las medallas a todos los jugadores holandeses. Y el último en recibir la medalla, lo que regla, es el coach, el entrenador. Él recibe la medalla, lo saluda muy serio ante todas las personalidades. Y cuando está bajando a la escalinata, se pica. Y otro se pierde, hay que saber perder. Así como hay que saber ganar. Y cuando se gana, se celebra y se festeja. Así también hay que saber perder. Que perdió a Holanda el mundial. Que no ha podido por tercera vez, ya, tercera vez, no consecutiva, pero en la tercera vez. Tercera vez, Holanda. Que Holanda, muchos decían, a la tercera va la vencida. Sin embargo, no se cumplió ese adaptionista oportunidad. No lo ha conseguido. Pero esas demostraciones de desprecio hasta cierto punto, no caben en un coach de la categoría del director técnico de Holanda. Y el ganador fue justo ganador. España mostró realmente un mayor dominio en este juego. Y fue un justo ganador. Creo que todo el mundo estaba ya sintiendo de que se venía el gol. Y si se hubieran ido a penales, no hubiera sido el mejor final para ese partido. Exactamente. Ahora una cosa. Mucho, algunos personajes holandeses dijeron de que el gol hubiera podido estar en posición adelantada a pelón. Cuando recibe la iniesta, casi se da a la posición adelantada, pero se queda parado. ¿Por qué se queda parado? Esperando de que su compañero saque la pelota. Cuando saca la pelota, el mismo corre. Y lo fusila. Lo fusila porque fue un taponazo imparable. Choca en la mano del arqueo, pero le vence la resistencia a la mano. Estaba bien esto, así, fue maravilloso. No, increíble, increíble. Ya me imagino la emoción que sintió ese jugador en ese momento. No solo por conquistar el templo, sino bien ha hecho el gol y ya somos campeones del mundo. Así es, todo el mundo. Iker Casillas, estaba llorando. Y todavía faltan, todavía faltan dos minutos. Ahorita le hacen otro. Exacto. Pero sí, felizmente que ahí quedó una cosa así. Bueno, lo importante es que terminó el Mundial de Sudáfrica 2010 con varios puntos, los grandes equipos salieron al comienzo. Inglaterra, Francia, Italia, la misma Alemania. Los favoritos de siempre, Brasil, Argentina, en esta parte del continente, quedaron fuera a lo largo del camino de este Mundial. Y han aparecido nuevos equipos, como Holanda, que es un equipo muy joven. Muy joven, tiene futuro, ¿verdad? Mucho futuro. Y una España que ha resurgido, demostrándole al mundo que lo que ha sembrado desde hace muchos años, ha logrado cosecharlo a través de un Mundial levantando una copacita. Así es, ya he demostrado que la Eurocopa la ganó, y la ganó justamente porque también pueden ganar un Mundial, no solamente en la Eurocopa. Ahora, yo pienso de que Donovan, como sabía que España había ganado la Eurocopa basándose, y él sabe cómo se juega la Eurocopa, él pronosticó a España. Sí, sí, Landon Donovan, arriba, Landon, la acertaste, no sé, casi España. Exactamente, el arbitraje no muy bueno, ya lo hemos comentado. Este último arbitraje, regular también, muchas tarjetas. Bueno, pero las tarjetas bien merecidas, ciertas que no vieron. Claro. Tenemos ya un nuevo campeón, y es la Furia Roja. España. España, campeón Sudáfrica 2010, por cuatro años más, va a llevar ese puesto, hasta que, ¿quién sigue en Brasil 2014? Yo quisiera encontrar a ese invitado que tuvimos, cuando le pregunté, ¿por qué no consideraba a España? Y la respuesta final, porque nunca han ganado nada. Ahora, han ganado los principales. España demostró que tiene no solamente la mentalidad, no solamente la técnica, pero también la comunicación, la comprensión, y por fin le dio al pueblo español lo que tanto merecían. Exacto, termina Sudáfrica 2010 y nos queda la satisfacción de haber estado con ustedes a lo largo y ancho de todo el territorio mundial, desde la cuna de esta nueva Copa del Mundo, Sudáfrica 2010. Desde Los Ángeles, California, en Grito Latino. Estamos unidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.